Martes 27 de abril del 2021, el Comité Cívico de la Provincia Modesto Mixte, la Asociación de Estibadores Coronel Arreia y la Cámara del Transporte Pesados Regional Villazón procedieron al bloqueo del Puente Internacional Horacio Guzmán, Bolivia-Argentina, ubicado en la Avenida Argentina entre Avenida Cornelio Saavedra del Municipio de Villazón, a la cabeza del señor Ángel Robles Guaranca, presidente, con una cantidad de 15 a 30 personas, los mismos piden la reapertura del Puente Internacional Paso de la Mercadería en rechazo a las nuevas exigencias de las autoridades argentinas, exigiendo las pruebas del SARS-CoV-19. Se hace notar que las personas movilizadas se encuentran de manera pacífica, los mismos hacen uso de sus estandartes en las diferentes instituciones. bandera municipal y el pasacal, eso es el problema que hay en Villazón, están exigiendo por las autoridades argentinas que están exigiendo las pruebas del SARS-CoV-19. ¿Hay impedimento al tráfico vehicular, por lo menos? Sí, efectivamente, no hay el paso, hay impedimento, están exigiendo las pruebas PCRs para que pasen al otro lado, hacia la República Argentina. ¿Es viceversa eso? Allá no sé si están realizando el mismo control, las autoridades allá de Villazón y los del CEDES Villazón deben estar realizando las mismas situaciones, pero están reclamando, como ya les dije, el Comité Cívico y todas las autoridades por las exigencias argentinas.